¡Muy buenas a todos! Soy Rusir y hoy os traigo el capítulo número 21 de Saint Rose 4 Relected. Ahora mismo estamos en una de las misiones del DLC de cómo los seis salvaron la Navidad. Me parece que es el primero de los DLCs que he podido... que he empezado a jugar. Bueno, el primero no, es el segundo porque Gatotowker fue el primero que jugué porque era el último de todos los DLCs. Este es el penúltimo, este que se quedó antes y luego cuando terminemos este empezaremos el Tenedominatrix, que no sé si lo empezaremos aquí o en el siguiente. Y eso, mira, vamos a salvar las Navidades. Bueno, como terminé en el anterior para que no se alargara mucho, pues este acaba así. ¡Uh! El traje de... ¡Uh! ¡Oh! Polo Norte, un palo con la forma de Polo Norte. Señora Claus y Triné 1. Bueno, y la adaptadora navideña. Traje de Santa Claus, ahora me puedo poner un traje de Santa Claus. Está bastante, bastante curioso. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a ver. ¡Venga! ¡Vuelve a la nave! Aquí estamos. Bueno, este DLC ya le tenía yo subido al canal. Lo único que lo hice en un capítulo de una hora y pico y... Se hace demasiado largo. Pues sale a tope. Venga, vamos para allá. Hostia, puedo cambiar el modo de vuelo. ¡Eh! Tira para arriba. Vamos para allá primero. ¡Oh, believe me! ¡Try visiting the entire world! ¡Se ve un poco! ¡Eh! ¡Uy, mira, tiro regalos, chaval! Tengo que reventarlos a todos con... It reminds people that they have to be prepared if they want to be on the nicest. After all, nobody wants to be on the nocturnus. En... en... ¡Buerda mía! ¡Ah, esa casa es feliz! ¡Ah, esa casa es feliz! ¡La, la, 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 la! Con dos creo que tenemos algo. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro regalos. ¡A tomar por culo! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Bueno, venga! ¡Ahí! ¡Entrega los regalos! ¡Vámonos! ¡A la, 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 la! ¡Qué bien! ¡Cómo mola hacer el Papá Noel, eh! ¡Esta es la polla! ¡Bien! ¡Papá Noel, Santa Claus! ¡Papá Noel en España! Le llamamos así. No sé si en más sitios de Latinoamérica se llamará Papá Noel. ¡Será Santa Claus! ¡Venga, ya llegamos! ¡Hostias! Bueno, aquí hay mucha gente amarga de la vida, eh. Sí, las casas que hay que bombardear, ¿dónde están? ¡Joder, macho! ¿No las encuentro? ¡Ah, no son! No tengo ni idea. ¿De si hay que ir para arriba o qué hay que hacer? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que os den por culo. ¿Que no veo un pimiento? Se ve todo piselao esto. Vuela, ¡ah! Vuela abajo para recuperar la visibilidad. Vale, bien, 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 bien. Ya está, ya está. A mí me lo explica bien y yo lo entiendo. Ah, vale. Con esto no hacemos nada. Bien, alalalalalala. Venga, 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 ahí. Bien, bien, bien. Toma ya. Ahí. Y vámonos. Tres minutos. Hay que volar bajo porque si no, 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 no vemos, tío. Yo no veo. Ay, 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 ay. Vamos por ahí. Venga, que ya queda poco. Venga, y ahora se pone a cantar villancicos este de ahí. Y ahora se pone a cantar villancicos este de ahí. Y ahora se pone a cantar villancicos este de ahí. A ver, ¿para dónde? Por aquí hay más. Bueno, pero están al otro lado. Hala, vámonos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí, 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 ahí. Ahí. Vámonos para allá. Bueno, a ver qué pasa ahora. A ver qué pasa ahora. Cómo rima el tío, la polla, ¿eh? A tomar por culo. Hostia, la señora santa como... Como va ahí a lo... A lo machota. Toma. 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 A tope. A tope. Ilumina. Ilumina. Ah, vale. Ilumina que tengo que... Bueno, venga, vamos, dale. Vamos para allá. Ole. A encender farolillos. Vale, vámonos para allá. ¿Y qué quieres que haga aquí? ¿Qué es este polo? ¿Cómo lo llamo en el fuego? ¿Cómo no puedes saber qué es lo mejor que este polo es? ¡Tienes que hacer un pedazo de fuerza! Una demostración de fuerza. Vale. ¡Que voy para allá! ¡Tienes eso! ¡Ataque al escudo! ¿Y si tiro mierda de estos? ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¿Qué es tú, Pierce? ¡Tienes siempre te complicas de algo! ¡Vamos a escucharlo! ¡Sí! ¡No puedo ser seriosos! ¿En serio? ¡Tengo nada! ¡Bueno! ¡Es un marido de marido de la Navidad! ¡Vamos a necesitar un buen marido de la Navidad para clacar esa espalda! ¡Aprende las recomendaciones aquí! ¡A acabo de enviar la presentación, por supuesto! ¡Pero que son todos los pedazos! ¡Pero que son los pedazos! ¡Toma por culo! ¡Ay, que quieres! ¡Se lo tengo que dar a la gente! ¡Toma regalo! ¡Toma! ¡Vamos a reventar a la gente con regalos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí hay un señor! ¡Quiero un regalo! ¡Venga, ahí a tope! ¡Otro regalo para ese señor! ¡Que me dejéis las putas galletas, tronco! ¡Me tenéis hasta los huevos! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡He tirado regalo a tomar por culo! ¡Lo siento, señora! ¡No quería volar! ¡Ay, regalos! ¡Por todas partes! ¡Usted, usted, usted! ¡Señor, usted! ¡Ah! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Este es lo que siempre quieres! ¡Me dejéis en paz! ¡Ya está! ¡Somos felices! ¡Hala, chaval! ¡Vamos a pillar ahora! ¡Ah, shit! ¡Lala, la, la! Hay que coger regalos, tío Os estáis canteando Pero un huevo, eh Le tenéis hasta los huevos ¿Dónde están los regalos? Vale Toma, Santa Joder, qué cabrón Me esquiva todos los putos regalos El cabrón ¿Dónde está Santa? ¿Dónde está Santa? ¡Santa, Santa! ¡Santa, come regalo! ¡Come regalo, cabrón! Vámonos Santa, pilla Vámonos Otro regalito Por aquí Ahí va Le he mandado a Parla el regalo Wow, 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 wow Nooo ¡Gracias por ver el video! You saved the holiday, and for that, I thank you. But it takes more than one good deed to show a change of heart. I know, Santa. Listen, the night isn't over yet. Experience the joy of Christmas, not because it will keep me from becoming a god tyrant, but because it feels good to spread joy to strangers and build memories with family and friends. You do that, and I'll put you on the nicest. Are you sure there's time? It's Christmas. There's always time for a miracle. There's always time for a miracle. There's always time for a miracle. I know. There's always time for a miracle. You don't have to do it. I know. I know. I know. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bells time and jingle bell time. Dancin' and prancin' in jingle bell square, in the frosty air. What a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse lane. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. It's the right time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse lane. Pues está bien, pues está bien. Bueno, a ver qué pasa. Hello, guys. Ah, claro, que le hemos sacado del tema este. Bueno, se supone que esto lo podría haber hecho antes de completar el juego. Pero bueno, quería seguir con el siguiente DLC. Pero lo que vamos a hacer, vamos a dar por finalizado aquí el capítulo número 21. Bueno, me han dado un montón de cosas. Porque quiero separar los... Los DLC los quiero separar. Qué de cosas me han dado. Venga, venga, dale, 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 caña. Dale, caña. Así que yo creo que voy a... Voy a dejar aquí este capítulo. Y ya en el siguiente empezaremos con... Directamente con Enter the Dominatrix. Para que no... Para que no... Si has visto ya este DLC, ya dices. Me voy directamente al 22. Que es donde empieza el Enter the Dominatrix. Y ya... Y a este que le dé por saco que ya le he visto. Así que vamos a dejar aquí el capítulo número 21. De Sairos 4. Pues Relected para Equipos One. Y si os ha gustado darle a like. Favoritos. Compartir. Y... Seguidme en Twitter. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!